Que tal amigos de Youtube, hoy aprenderán a configurar su navegador para ver sus vídeos de Youtube automáticamente en HD. Les mostraré al reproducir un vídeo, por lo general nos va a mostrar el vídeo con la configuración que tenga nuestro navegador predeterminadamente. En este caso me mostró el vídeo en 480p, pero la calidad máxima está en 720p, bien para configurar nuestro navegador y ver nuestros vídeos automáticamente en HD, es decir que cuando veamos un vídeo en Youtube siempre esté en HD sin tener que hacer la configuración manualmente. Lo primero que debemos hacer es abrir una nueva pestaña en nuestro navegador, ahora damos clic en las barras que se encuentran en la parte superior derecha, más herramientas, y extensiones. Aquí vamos a dar clic en obtener más extensiones. En este espacio escribiremos Youtube HD y damos Enter. Nos va a aparecer la extensión, le damos clic en Añadir a Chrome. Nos va a pedir confirmación para instalarla en nuestro navegador, le damos clic en Añadir. Esperamos que la extensión se descargue. Ya descargada nuestra extensión, nos va a mostrar un mensaje el cual nos dice que ya fue instalada con éxito. Nos va a salir esta pestaña, seleccionamos el idioma que deseamos. En mi caso seleccionaré el español. Solo nos queda dar clic en Activar y listo. Ya podemos disfrutar de nuestros vídeos en Youtube sin estar configurándolo cada vez que ponemos un vídeo. Bueno amigos, gracias por ver el vídeo, no olviden suscribirse, y nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Gracias por ver el vídeo. Bienvenidos aкі Diskaucha�� vocal Jiménez. Ent consultantiałing.